Espérate tantito, yo te conozco ¿Qué mamada? Nos vimos en Disney Franco 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 ¿Qué? Hola Tu no eres a quien busco ¿Alguien vio a un zorro azul y alguien que viste blanco y negro con un cetro en la mano? No soy un zorro pedazo de bruto ¿Eso es todo lo que tienen? Cuando tengan la oportunidad de quitar el otro ojo malacuai ¿En serio? ¿Todo lo que tienen? ¿Una bolita de poder? No es nada ¿Cómo volvieron? Se supone que estaban atrapadas Hola hacker, ¿Nos extrañaste? Es imposible, estaban en tres mundos diferentes Ay, papá no me puedo mover, pero si puedo hacer esto ¿Nos vimos en Disney? ¡Hey! ¿A dónde te lo llevaste? A un lugar muy, muy lejos, Charro. Muy lejos. ¡Ayuda! ¡Me voy a caer! ¿Dónde estoy? Pregunta respondida. ¡Hey! ¡Hagan más silencio! ¡Ten todo a mí! ¿Qué familia más rara? ¡Ja! Lo dice la que vive, duerme, cena, desayuna, se baña en un casillero. ¡Mmm! Está bien, ya te la quito. Primero, gracias. Segundo, ¡qué buena forma de saludar tiene tu familia, eh! Cállate o te vuelvo a poner el pañuelo en tu boca. Sí, señora. ¡Ay! ¡Juana! ¿No se encuentran rastros de Malekrey? ¿Ah? ¿Quién es? Sinceramente no tengo ni la menor idea de quién es. Ni siquiera le pregunté su nombre. Ahora, todo esto... ¿Cuál es tu nombre? ¡Juana! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra más para la colección! Ahora, es hora de ver los resultados. ¡Imitador! ¡Imitador! ¿Qué pasa, Gloria? El plan ha fracasado y atraparon a Hacker. Bueno, en ese caso, tendremos que activar el plan B. ¡Por qué! ¡Ya!